Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de un juego nuevo que tengo a mi canal que se llama Diablo Inmortal, que lo conocéis, es un juego muy conocido, entonces voy a intentar ver cómo se ve grabándolo desde la tablet con el sonido grabándolo desde el PC, porque no me gusta el sonido de la tablet, me han creado este personaje que es una maga, y voy a un nivel 6 Diablo Inmortal, recuerda, pronto, muy pronto saldrá para PC, pero bueno, hay que hacer interactuar con todo esto, yo voy a recoger todo, en este caso tengo que liberar al aldeano encadenado, vale, no sé si se cuela, es el sonido aparte ¿se ha matado a todos? ¿a quienes todos? vamos a ver qué tal queda la grabación, tengo que chatear con él, voy a hablar bueno, los gráficos, una pasada habla con Corín, vale, que hay que hacer, hay que atravesar esto, este te aparece en la pantalla la interacción, en este caso el circulito ok, y dice... que... debo seguirlo, ¿no? soy en la parte de... del tutorial, ¿ah? todavía, toca para seleccionar objetos para reciclar este mismo, vamos a reciclarlo, a ver vale, ya he reciclado, ah, ups, ¿qué es esto? no he visto vídeo, no he visto nada, ¿eso será el Diablo? no creo, es una persona que se ha quemado Dios mío no sé si tengo que enfrentarme a él y dice... habla con los supervivientes en la capilla bueno, vamos a la capilla, él te da unos pasos que deberías tú de seguir digo que esto se puede jugar, va a ser cross-platform y podrás jugar este indatable en el móvil y en el PC puede interactuar porque es multiplayer bueno, venga, menos chata, vamos a darle, ayuda a los guardias de la puerta occidente, bueno vamos a ayudarle estoy preparado, estoy preparado, vamos caminando por el bosque parece que vienen los bichos son como zombies, ¿no? bueno, este es una mano, por lo tanto tendrá poder este mago ya ves que tengo tres botellitas de vida tomalo, corazón he pasado a nivel 7 la cosa se pone buena la cosa se está poniendo buena darme un momentillo que a la vez estoy haciendo algo en el PC es una pena, no lo puedo jugar con el BlueStack es una pena porque me les ha gustado ok, ya sepamos, podrá jugar con el PC con una calidad bueno, ya sabéis este es de Android recuerda los de mi tablet de Android que es una S6 una TAP S6 wow ajá llega a la guardia de cubierta lo que tengo que hacer ahora hayan cortado toma el fuego aire creo que está pendiente de mi vida siempre se me olvida en este tipo de juegos uff la manito es para recoger cuidado vamos a ir recogiendo el dinero se recoge solo pero esto parece manito cuando es una esposa que puedes recoger vale, no sé si quedó algo por allí uff en este caso roba todos bien bien estoy un perrito débil de vida pero me llego hasta las mochillitas quiero aguantarlas ajá voy a ver la mochila tengo cositas esto me ayuda me sube me sube me sube me sube vale todo lo que me de más más poder más defensa más lo que quiera pues lo voy a utilizar a ver si me puedo poner de este lado para poder grabar mejor con el micrófono también uy uy la vida la vida que pasada que pasada de gráfico de verdad bueno es el diablo hace cuantos años que había jugado al diablo uff hace muchos años jugué al primer diablo el segundo también fue la pasada separe fotográfico es un trabajando y t así que bueno tenemos la primera cosita azul la primera azul venga, bola de fuego yo no sé si me convenía primero este personaje perfecto, y de a toque, no sé si convenía primero este personaje o crearme otro, luego me crearé otro cuando comience en el pc, lo que puedo hacer es para que veáis la diferencia jugaré una en la tablet y el otro en el pc, a ver que tal, bueno, podré mezclarlo también se puede hacer tanta cosa pero de momento tenemos un super nivelazo, bueno, pillamos dinero porque después nos hará falta para algo me imagino, toma, está lleno de bichos por supuesto me imagino que en el pc, el pc jugará mejor, pero si no tienes el momento, perdón, tienes el tiempo para jugar en el pc, estás en el bus, esperando tu bus, o en el metro, o en el tren, o en el avión pues, bueno, no sé, el avión, ya no puedes tener la conexión wifi normalmente, normalmente para jugar no sé, vamos, vamos, vamos oh, otra cosa solita, mira, cuerpo de inteligencia, no sé qué, vamos a ver hey, ¿dónde vas? vamos a ver a ver, primero que nada una espada y me dice que es mejor bueno, vamos a llevarlo a llevar pero una espada, claro, él pelea con ella pelea con sí, con la espada, también lanza hechizos mmm bueno, bueno, hay una nueva habilidad disponible lo de las habilidades, todavía no lo he probado ah, sí, lo he probado, he mentido rayos de escarcha, este lo vamos a poner a ver, equipar aquí y ya no tengo espacio para más voy a quitar el último, este lo voy a quitar, porque no le veo mucha ajá загa ajá uff, todas esas bachas son ¡uh! nivel nueve bueno, uff jeche, pude desplazar ese golpe que quería quitar ¡Bomba! ¡Graciados! A ver si me quería quitar el de abajo. Se me acabo de lanzar. Eso es un bueno. Mírate. Bien. Bien, 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 bien. Bueno, bueno, bueno. ¿Está muerto? No, el infierno te busca. ¿Cómo me vas a decir eso? ¿A mí? Bueno, bueno, mira estos graficazos. ¡Mi charraco! ¡Mi charraco que viene ahí! ¡Wow! Esto está bonito. Se lo han trabajado bastante bien. Unos graficos. De miedo, de temer. Mátalo, mátalo. Es lo que dice ahí. ¡Uy! Me va a matar a mí. Ya entendí, ya entendí. Ya entendí, ya entendí. No, no, no echa fuego. Echa fuego, desgraciado. Tiene ese viento asqueroso. Toma. ¡Oh! Bueno, un piloto de aquí. ¡Ah, mira! ¡Salud! ¡Más vale! ¡Oh! ¡11.000 de vida! Bueno, 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 bueno. Este seguramente lo matamos, pero es súper fácil. El nivel 8, o sea... O sea, es más fácil de matar. ¿Me venía por ahí? 5.000, 4.000. Me quedaba... ¡Ah, claro! He visto por ahí un premio. No, no, puede ser nada. Vale vida. Ale. ¡Uh! Cuidado. ¡Cuidado! ¡Denorita menos! ¡Ah! Podemos dialogar. Podemos dialogar. Algar una cosa. Tiene que tomar calentada la pecha. Vale esto. bueno este está listo vale por dios y mira tengo que medir las cositas que me dieron bueno 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 mira cogemos las botellitas que es esto 903 de experiencias y lo que sale ahí como bueno qué bueno examinar examinamos bueno de momento lo gráfico está más grande de la tablet como he dicho estoy jugando con la maga se llama alexa he subido a nivel 10 que peleaba ya contra monstruos y demás es una cuestión para ver cómo queda desde la tablet la grabación y si queda bien y os gusta bueno pues haremos más por ahora lo voy a dejar hasta aquí vamos a ver las cositas que me han dado este pantalón lo equipamos esto lo equipamos y debería haber algún sitio para guardar cosas no sé a ver el herrero que me dice el herrero para que para que son para para reciclar ahí me da unas cositas allá abajo vale vale mira iba a tirar todo iba a tirar todo porque todo es porquería a la azul a la grande así que chicos lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado dale like comentalo compártelo y nos vemos el próximo vídeo así que hasta la próxima chao